De vuelta a los cachorros, el canje que regresaría a Haroldis Chapman a Chicago. El relevista cubano está teniendo un segundo aire que podría devolverlo al lugar donde alcanzó el mayor éxito de su carrera. Si hay un jugador que ha levantado cabeza en esta temporada 2023 de las grandes ligas, ese es Haroldis Chapman. Después de vivir momentos amargos con la escuadra de los Yankees de Nueva York en los últimos tiempos, el pitcher cubano renació tras firmar un contrato con los Reales de Kansas City por una campaña. En el elenco de la corona encontraron la manera de sacarle provecho a las habilidades del zurdo y ahora podría tener detrás de sí varias novenas interesadas en obtenerlo vía intercambio. Tal es el caso de los cachorros de Chicago, equipo en el que ya militó el misil en el pasado y con el que ganó el único anillo de serie mundial que posee en el 2016. Aunque estuvo poco tiempo con los ocesnos, seguramente Chapman jamás olvidará todo lo que vivió mientras hizo vida en el mítico diamante del Wrigley Field. Según el portal web Cubiscript de Fansider, que se dedica por entero a cubrir la actualidad de los Cubs, cabría la posibilidad de que el conjunto de Illinois se interese en un canje para obtener los servicios del tirafuegos nacido en Holguín. Al respecto, estas fueron las líneas que se escribieron en dicho foro. ¿A quién no le gusta una pequeña reunión? El ex cerrador de los cachorros, Haroldis Chapman, ha resurgido como un tipo de bloqueo en su primer mes con los Reales de Kansas City. En 11 salidas este año, Chapman tiene una efectividad de 1.74 y 19 ponches en 10 entradas. Quizás lo más importante es que la velocidad de Chapman parece haber vuelto a su nivel habitual de tres dígitos. Está mostrando signos de sus antiguos niveles de picheo de poder, y los cachorros deberían considerar darle a los Reales uno o dos prospectos para traer a Chapman de regreso a Chicago. Incluso, los moderadores se adelantaron y avanzaron nombres que quizás los cachorros quieran sacrificar para hacerse con Haroldis. En esa lista incluyeron a los prospectos Jordan Wicks, Alexander Canario y Drew Gray, tres interesantes valores surgidos de las granjas de Chicago. Ahora, ¿entregarían los rollos a Chapman? Ese es el kit de la cuestión.